¡Hola! Bienvenida a mi canal, mi nombre es Tianira, soy Diabetic Lady y hoy voy a estar haciendo un video en español Sé que hace un tiempo no hago ningún video en español, pero voy a estar posteando o poniendo o descargando un video al mes en español Por el momento, así que hoy quiero pues comenzar hablando un poquito de las actualizaciones que tengo sobre mi diabetes Y pues, bueno, vamos a comenzar Bueno, lo primero que quiero decir es en el tratamiento que estoy, estoy ahora mismo utilizando la bomba de insulina de Omnipod Dash He estado usando anteriormente la Omnipod, pero ahora estoy utilizando la Dash Y pues, todo este, por lo menos este próximo año, por lo que estoy viendo, también voy a quedarme con esa misma bomba de insulina Y me ha estado funcionando mucho mejor porque esta bomba de insulina no solamente me hace la corrección de la insulina cuando estoy alta Sino que también me hace la corrección cuando estoy bajita de azúcar, pongo mi número de glucosa en mi máquina De Dash y resta cuando, pues las unidades que se supone que resten en caso de que esté bajo el nivel que se supone que es normal O yo establecí como normal También tengo el monitor de glucosa de Descom G6 Lo estoy pensando todo en inglés y traducirlo como que, oh, ok Viene siendo Descom G6, el monitor de glucosa continuo Hasta ahora, bueno, realmente se ha sido el único CGM que he tenido Pero, de verdad que ha sido un cambio súper, súper grande He logrado mucho mejor controlar mis azúcares He podido monitorearlo todo de mucha mejor manera Y definitivamente el saber aproximadamente en cuánto estoy y no tener que, pues, chequearme las azúcares Pues me ha ayudado un montón en poder tener mejores números al grado de que estuve bajando De cuando empecé con el último endocrinólogo Que estuve mi episodio de ketoasodosis y estuve en el hospital estaba en 12 Y ahora la última visita estuve en 7.6 creo que fue Así que vamos a ver Voy a dejar que el teléfono, mientras sigo hablando, pues el teléfono me busque El estudio de mi, eh, igual sí, oídicos, eh, azúcares cricocidas Como quiera Sí quería decirles que aunque tengo más periodos de tiempo controlada o en mejor control He estado teniendo muchos más bajones de azúcares He estado más tiempo o más constante teniendo números bajos en los 70 Así que he estado tratando de monitorear cuáles son mis niveles Cuáles son los patrones En qué momento estoy teniendo esos bajones de azúcar Y definitivamente, pues, el CGM de Descom me está ayudando mucho Porque así también tengo la aplicación de Clarity Que me ayuda a ver patrones Aunque ahora mismo estoy haciendo Investigando con mi cuerpo Un poquito más en términos de cómo me afectan las comidas Cómo me afectan ciertos carbohidratos Estoy tomando Qué tipo de... De frutas O qué tipo de alimentos que tienen algún tipo de azúcares refinadas Me están afectando Porque es una realidad que mi café me lo tomo con un creamer con azúcar Y no sin azúcar Definitivamente lo que busco son sabores para tomarme mi café Y no todo el tiempo sin azúcares Hay esas opciones Así que sí hay ciertas cosas que me las he estado consumiendo con azúcares Otra cosa que sí también consumo con azúcar Son mis vitaminas Porque no sé ustedes Pero al menos yo Tomar mis vitaminas en píldora Me afecta el estómago Me cae muy pesada Y prefiero tener las comitas Que pues, obviamente, es como si fueran Comitas de esas de dulce Así que sí van a tener Un poco de azúcar o carbohidrato Pero sí hago el conteo Y sí me lo pongo todas las mañanas Y pues, con la cantidad de carbohidratos Que tienen las vitaminas Y varía dependiendo de la multivitamina que tengo en ese momento Pues sí, definitivamente me ayuda a controlar Durante ese periodo luego de comerme las vitaminas Si no me pongo la insulina a tiempo Definitivamente me sube Porque sí contienen azúcar Entonces, otra cosa que quería Pues decir Y estoy muy sorprendida con esto Acabo de encontrar aquí el La última vez estuve en 7.6 Eso fue en este febrero Así que a pesar de todos los cambios que he tenido Muchos cambios emocionales Y estoy hablando de mi glicosidad Muchos cambios emocionales Muchos cambios en mi vida Donde realmente no puedo No he podido monitorear de la manera más adecuada mi diabetes Y todos mis alimentos Y patrones y todo eso Estoy comenzando otra vez a hacer todo ese proceso Pero definitivamente un 7.6 jamás Se compara con un 12 Y anterior a eso Nunca Aparte de una vez más que estuve Estuve comiendo crinólogo Cuando estuve residiendo en Virginia El año pasado Nunca anteriormente a eso He tenido una glicosilada más bajita de 8 Lo más bajita que yo había tenido antes De esta ocasión En la vez anterior Definitivamente habría sido sobre Lo mínimo 8 Así que para mí Es súper súper grande Poder haber llegado a ese número Y aún con toda la pandemia Aún con todo lo que ha estado sucediendo en mi vida Estar bajo 8 Así que muy bien por mí Otra cosa que les quería hablar Y esto es mi opinión Es la investigación que hice yo para mí Y definitivamente Esto ha sido pues Mi experimento He estado utilizando este suplemento No sé si se ve Ahí Ahí está viéndose Se llama Jimenema Silvestre Ahora Yo sí he tenido mucho problema Con la resistencia de la insulina Y ya en varias ocasiones Me han cambiado la insulina Porque sí he tenido resistencia a ella Por ejemplo Cuando fui más pequeña Pues me la cambiaron por Nodolog Y ya luego El año pasado Me la tuvieron que eliminar Nodolog Porque realmente No me estaba haciendo nada Y ahora estoy en Apidra Y pues Con todo y que estoy utilizando Apidra Tengo mucha mejor Respuesta en mi cuerpo Con esa insulina Sí Como quieren muchas ocasiones Por ejemplo El tiempo en que estoy en mis periodos O tengo algún Algo que me afecte emocionalmente O estrés O cosas de esa manera Mi resistencia es mucho Mucho más fuerte En la insulina Y sí Mis azúcares Tienden a subir más Ahora Sí quiero decir Que Esto es simplemente Un suplemento Yo diría De hojas Un tipo de hierba Y yo hice Mis propias investigaciones Y sí he estado viendo De cómo Este medicamento No es que sustituya La insulina Jamás Va a sustituir Ningún tipo De tratamiento médico Pero Sí puede ayudar A tu cuerpo A ver mejor Las azúcares Y aceptando Más La insulina Y quitando Un poco Esa resistencia Constante Que tú tienes En tu cuerpo Con la insulina Que es lo que mayormente Los diabéticos Tenemos problemas Ahora Yo por lo menos Desde que he estado Utilizando este suplemento Me he dado cuenta De que Sí está respondiendo Más rápido No estoy diciendo Que tengo mejor control Estoy diciendo Que pues si antes Tardaba 15 minutos En responder la insulina O 10 minutos Pues con esto No tengo que esperar Tanto tiempo O Eso fue lo que Estuvo pasando En los primeros días Donde empezó La insulina A funcionar En mi cuerpo Un poco más rápido Es Muy importante Y esa es mi opinión Personal Yo estoy esperando Varias semanas A que mi cuerpo Se acostumbre A este suplemento Nuevo Porque lo tengo que tomar Una vez al día En la mañana Según las instrucciones Del suplemento Y Pues estoy Viendo a ver Cómo es que reacciona Mi cuerpo Pero sí Por lo menos En estos últimos días He tenido mejor control He estado Mucho mejor En muchos mejores números En estos últimos días Y desde que Estoy tomando ese suplemento Ahora sí He tenido momentos Donde me he olvidado De poner la insulina A tiempo Y ya ahí Se me descontrolan Los números Y eso es algo Que tengo que trabajar Pero Definitivamente Si está reaccionando Ese suplemento De alguna manera En mi cuerpo Luego Ya cuando sepa mejor Qué es lo que está haciendo Cuando entienda Más Mis patrones Y También Lo que sea Que esté haciendo En mi cuerpo Y mis azúcares Pues puedo hablar Un poquito más Sobre eso Bueno Y qué les dije Ya les dije Sobre mi Omnipod Ya les dije Sobre mis vitaminas De hecho No Tengo que dar Un poquito más De mi vitamina Información Ya les dije Sobre Qué más El Descom Ya le hablé De mi suplemento Ya Les dije Cuánto está Mi glucosilada A este momento Y de mis vitaminas Sí le puedo decir Que estoy tomando Multivitamina Vitamina C Y estoy tomando Vitamina D De dedo Estoy Tomando esa vitamina Todos los días Con la vitamina C Y la multivitamina Y es adicional A lo que contiene La vitamina Multivitamina Porque aquí En donde estoy residiendo En Ohio Definitivamente Hay muchos más días Nublados Que soleados O he estado viendo Mucho de eso Y he estado Muy Muy cansada Me he sentido Muy agotada Aunque siempre Pues he pensado Que tiene que ver Con mi mudanza Con el El adaptarme Tengo un nuevo trabajo El trabajo Trabajo Muchas horas Y pues Sí requiere De mucha Pues Energía mental En mi trabajo Así que Sí pienso Que tiene que ver Con todo eso Así que Sí He tomado Más He estado tomando Más cafeína Más café Y sí He estado Pues tratando De ver Cómo recuperar Esa energía Porque muchas veces Llego tan agotada Que me quedo Dormida Hasta comiendo Empiezo a quedarme Dormida Así que Es algo que he tenido Que trabajar muy fuerte Y ver Cómo solucionarlo Me hicieron estudios A ver De triglicéridos Colesterol Todo eso Y se alivian Así que Seguramente Me recomendó Una enfermera También que tomara Vitamina D Si me ha estado Funcionando O no Puede ser Pero a la misma vez Ha estado aquí Cambiando Hacia primavera Había dos días Más soleados También Así que puede ser Una combinación De las dos cosas En el trabajo Aunque Sigue siendo Un poquito Agotador La forma Ha bajado Un poquito No ha sido Tanto 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 Trabajo Como hace Un mes O un poquito Más Así que También tengo Vitamina B12 Pero la vitamina B12 A mí me reacciona Demasiado fuerte Así que No me la tomo Todo el tiempo La tomo Cuando siento Que Necesito Como que Ese boost De hecho No es vitamina B12 Es que contiene Vitamina B12 Pero es como Una vitamina De energía Y tienen Diferentes Extractos Entre ellos Té verde Y otro tipo De aceite Dentro de Ese suplemento Y B12 Definitivamente La próxima vez Que lo utilice Voy a utilizar La mitad Porque Hace Unos días Volví a tomármela En día de trabajo Normalmente Me la veo Los fines de semana Que no trabajo Y estuve Hasta las 1 o las 2 de la mañana Que no podía dormir De la energía Que sentía En mi cuerpo No podía descansar Así que Y ya el otro día Pues estaba Muy cansada Así que voy a La próxima vez Por lo menos Voy a tratar De utilizar Solamente la mitad A ver si me va Mucho mejor Y no tengo que estar Hasta las 2 de la mañana Despierta Ahora En estos momentos Ya por lo menos Donde yo vivo Ya empezaron a abrir Eh Las opciones Para las personas Diabéticas Para ponerse La vacuna Del coronavirus No sé Todavía Si me la voy a poner Estoy evaluando Esa información Para mí Aunque sí Sé que puedo hacerlo Eh Cada cual Toma sus propias Decisiones Yo sí me estoy Cuidando mucho 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 Aunque sé Que siempre Hay un riesgo Eh Pero quería saber Qué vas a hacer Tú Tú piensas Que si te la vas A poner Que vas a esperar Un poco Que vas a evaluar La situación Eh Te la vas a poner Tan rápido Como te den La oportunidad O que te digan Ya Si te toca Así que Díganme su opinión Aquí abajito Voy a dejar En esa línea Y por favor Denle like El dedito Para arriba Suscríbanse Porque voy a estar Una vez al mes Haciendo un video En español Y los demás Eh Video Van a estar Haciendo en inglés Voy a estar Enseñando Otras cosas Así que Y voy a hablar Un poquito De lo que está Pasando en mi vida Y por qué Tuve que mudarme A Ohio Y todas esas cosas Va a estar Todo en inglés Y si En algún momento Alguno de esos videos Le interesa En español Definitivamente Puedo hacer Un video en español Porque son Sentarse y cortar La historia Así que si puedo hacerlo En español Entonces Bueno Ya como decía Nos vemos luego Cometen El dedito Suscríbanse Y nos vemos Nos vemos Para la próxima Bye